El Punto Cuarenta, Marcial Elegre, que salen de corte, nosotros somos cortes. Ay, qué linda esa mini mini, mamá, siempre hemos luzado, bikini guini. Maná, en la playa está tirada, bronceada, morena, y combina con el sol, con la playa y la arena. Ay, qué linda esa mini mini, mamá, siempre hemos luzado, bikini guini. Maná, en la playa está tirada, bronceada, morena, y combina con el sol, con la playa y la arena. Como ya es que en los noventa, el ritmo no perdones y tú me tientas. Somos dueños del kiosco, paguen renta, la baby no se presta, no es manipulable. Y si tú intentas en la cara, te lo damos, peine treinta. Y ella es la que me mata, rola, fuma, me maltrata, la chambea y me toca bien, maldita, si es mi chorino. No lo intentes, no me puedo arullar, fumigata, ninguna en su camino me encuentro, soy yo. El único que la lleva a la luna y baby no sé qué hacer, me tiene envuelto mamacita. Hay presupuesto, aquí hay envía y lo detesto, y si tú quieras. Ella está enferma de la mente, me dice punto eres de los dementes, pero el booty colmeto caliente. Y no quiere que la suelte, el agarro del cuello, le tiro el pelo, yo le meto bien, se ya está a la muerte. Qué linda esa mini mini, mamá, siempre hemos luzado, bikini guini. Mana, en la playa está tirada, bronzada, morena, y combina con el sol, con la playa y la arena. Ay, qué linda esa mini mini, mamá, siempre hemos luzado, bikini guini. Mana, en la playa está tirada, bronzada, morena, y combina con el sol, con la playa y la arena. No sé de qué, vete, que no andamos pato, le he compritucio al caco, chateo de gamba, vete la pa' juaco. Pa' los giles el draco, yo conmigo pa' ti, Paco, déme esto todo el rato, ando villaco. Pa' que hablemos de plata, oíste, a mí nadie se resiste. Si no ando con los fly, ma' yo puede que ande con los liste, ready pa' que en la cara saliste. Tómate lo verídico, ando con tus científicos, déjame en estado crítico, rebótalo encima del pico. Discúlpame lo explícito, vete bolete y me dale éxito, yo sé que te gusta lo ilícito, ponte pa' que te rompa. Ando con los que nos doblan to' los pa', pone a rebotar la pompa, nada de enamorarse, todo a los gompas. Marciales, que salen de corte, nosotros somos el corte. El punto 40, el que la pista la revienta, dímelo Draco, en los controles, produciendo papi. Ey, Demeter Music, y Marciane, que jeje. Dímelo, Villarrica, Talca, papi, que pajo. A todas esas gatitas que andan con la mini, mini mama, cortejito magna, anda, ready, que pa'. Con los míos de Villarrica directamente a la jima. Oso Blanco Regresó el tipo que a todo el mundo lo escuchan El campeón, el que viene aquí a rimar, yo Me preguntaron dónde carajo allí está O el guardao, el hombre internacional que había trepado El hombre del grado era mío Tito, mira que lo dejo encendido Agarre mi micrófono pa' poder grabar Y qué pasó, los cables los iba a quemar Yo soy un convertible Te confundo con lo que escribe Un cabrón que está fumándose un plon a 25, 2000 millas por hora En el aire, pasando a cualquier toda hora Esto es el Puerto Rican, Jay-Z Le meto so fucking crazy Y todo el mundo me escuchan a mí Desde Kupe hasta Hawái Yo he llegado y dicen Mira aquí ya llegó, se la hacía Oh my God Family Reunion Part 2 Pa' mis people Yo, esto es The Sequel Family Reunion Part 2 Pa' mis people Una vez más El que es bomba Mira explota Hiroshima El punto 40 Marcial Negra Que saben de corte, nosotros somos el corte Ay, qué linda esa mini mini Mamá, siempre molusa, bikini guini Mana, en la playa está tirada, bronceada, morena Y combina con el sol, con la playa y la arena Ay, qué linda esa mini mini Mamá, siempre molusa, bikini guini Mana, en la playa está tirada, bronceada, morena Y combina con el sol, con la playa y la arena Como ya que en los noventa El ritmo no perdona y tú me tientas Somos dueños del kiosco, paguen renta La baby no se presta No es manipulable Y si tú intentas en la cara Te lo damos, peine 30 Y ella es la que me mata Rola, fuma, me maltrata La chambea y me toca bien maldita Si es mi chorino No lo intentes, no me puedo arullar Fumigata ninguna En su camino me encuentro, soy yo El único que la lleva a la luna Ay, baby, no sé qué hacer Me tiene envuelto Mamacita, hay presupuesto Aquí hay envidia y lo detesto Y si tú quieras Ella está enferma de la mente Me dice punto, eres de los dementes Pero el booty call me toca aliento Y no quiere que la suelte El agarro del cuello, le tiro el pelo Yo le meto bien, se llama hasta la muerte Qué linda esa mini mini Mamá, siempre molusa, bikini guini Maná, en la playa está tirada, ronzada, morena Y combina con el sol, con la playa y la arena Ay, qué linda esa mini mini Mamá, siempre molusa, bikini guini Maná, en la playa está tirada, ronzada, morena Y combina con el sol, con la playa y la arena Ay, ay, vete, que nos damos pato Yo compré tu ser caco, chateo de gamba Vete la pa' juaco, pa' los gil el draco Yo con mi compa' antipaco Deme esto todo el rato, ando villaco Pa' que hablemos de plata, oíste A mí nadie se resiste Si no, ando con los fly, ma' yo puede que ando con los liste Ready pa' que en la cara saliste Tómate lo verídico Ando con tus siete y pico Déjame de estado crítico, rebótalo encima del pico Ah, discúlpame lo explícito Vete bolete, me jalecito Yo sé que te gusta lo ilícito Ponte pa' que te rompa Ando con los que nos doblan to' lompa Pone a rebotar la pompa La de enamorarse Toda lo compa Marciales de gay Que salen de corte, nosotros somos el corte Y usted será juin Puto 40 Siempre en el punto con la 40 Ey, ey, el punto 40 El que la pista la revienta Dímelo, Draco En los controles Produciendo, papi Ey, The Mountain Music Y Marcianique Dímelo, Villarrica, Talca, papi ¿Qué pajo? A todas esas gatitas que andan con la mini, mini mama Cortejito, manda Anda, ridiquepa Con los míos de Villarrica directamente a la jima Oso blanco Regresó el tipo que a todo el mundo le escuchan El campeón, el que viene aquí a rimar Yo, me preguntaron ¿Dónde carajo allí he estado? El guardao, el hombre internacional que hablo atrepao El hombre del grado era mío Tito, mira que lo dejo encendido Agarre mi micrófono Pa' poder grabar ¿Y qué pasó? Los cables los iba a quemar Yo soy un convertible Te confundo como lo que escribe Un cabrón que está fumándose un flon a 25 Dos mil millas por hora en el aire Pasándolo a cualquier toda hora Esto es el Puerto Rico en JC Le meto so fucking crazy Y todo el mundo me escuchan a mí Desde Coupé hasta Hawái Yo he llegado y dicen Mira aquí ya llegó Celacía Oh my God Family Reunion Part 2 Family People Yo, esto es The Sequel Family Reunion Part 2 Family People Una vez más Es que bomba Vinga explota Hiroshima Una bomba El punto cuarenta Marcial Negri No te envío así Que saben de corte Nosotros somos cortes Ay qué linda esa mini mini Mamá Siempre hemos usado bikini guini Mana En la playa está tirada Bronzada morena Y combina con el sol Con la playa y la arena Ay qué linda esa mini mini Mamá Siempre hemos usado bikini guini Mana En la playa está tirada Bronzada morena Y combina con el sol Con la playa y la arena Como ya que los noventa El ritmo no perdón Y tú me tientas Somos dueños del que osco Pague en renta La baby no se presta No es manipulable Y si tú intentas en la cara Te lo damos peine 30 Y ella es la que me mata Rola fuma Me maltrata la chambea Y me toca bien maldita Si es mi chorino No lo intentes No me puedo arullar Flumigata ninguna En su camino Me encuentro soy yo El único que la lleva a la luna Ay baby no sé qué hacerme Tiene envuelto mamacita Hay presupuesto A que hay envía Y lo detesto Y si tú quieres Ay Ella está enferma de la mente Me dice punto Eres de los dementes Pero el booty call Meto caliente Y no quiere que la suelte El agarro del cuello Le tiro el pelo Yo le meto bien Y ya está hasta la muerte Qué linda esa mini mini Mamá Siempre en monluza Bikini Kini Mana En la playa está tirada Bronzada morena Y combina con el sol Con la playa y la arena Ay qué linda Esa mini mini Mamá Siempre en monluza Bikini Kini Mana En la playa está tirada Bronzada morena Y combina con el sol Con la playa y la arena Vete que nos damos pato Le he comprito si al caco Ya teo de gamba Vete la pa' juaco Pa' los giles el draco Yo conmigo Pa' ti paco Deme todo el rato Ando villaco Pa' que hablemos de plata Oíste A mí nadie se resiste Si no ando con los fly Magi puede que ande con los liste Ready pa' que la caro saliste Tómatelo verídico Ando con tus siete y pico Déjame de estado crítico Rebótalo encima del pico Disculpame lo explícito Vete bolete Me da el éxito Yo sé que te gusta lo ilícito Ponte pa' que te rompa Ando con los que nos doblan to' lompa Pone a rebotar la pompa La de enamorarse Todo balo compa Marciales de que Que salen de corte Nosotros somos el corte Y ustedes en la juin Puto 40 Siempre en el punto Con la 40 Ey, ey El punto 40 El que la pista la revienta Dímelo draco En los controles, produciendo papi Hey, Demeter Music y Marcianique Dime los Villarrica, Tarca papi, que bajo A todas esas gatitas que andan con la mini, mini mama Cortejito mana, anda ready, que va Con los míos de Villarrica directamente a la gima Tito mira que lo dejo encendido Agarre mi micrófono pa' poder grabar ¿Y qué pasó? Los cables los iba a quemar Yo soy un convertible, te confundo como lo que escribe Un cabrón que está fumándose un plon a 25, 2000 millas por hora En el aire pasándolo a cierta hora Esto es el Puerto Rico en JC Le meto so fucking crazy Y todo el mundo me escuchan a mí Desde Kupe hasta Hawaii Yo he llegado y dicen, mira aquí ya llegó Se la CIA, oh my God Family Reunion Part 2 Pa' mi people Yo, esto es The Sequel Family Reunion Part 2 Pa' mi people Yo, esto es The Sequel Que saben de corte, nosotros somos el corte Ay, qué linda esa mini mini Mama, siempre molusa bikini guini Mana, en la playa está tirada bronzada morena Y combina con el sol, con la playa y la arena Ay, qué linda esa mini mini Mama, siempre molusa bikini guini Mana, en la playa está tirada bronzada morena Y combina con el sol, con la playa y la arena Como ya que los noventa El ritmo no perdona y tú me tientas Somos dueños del kiosco, paguen renta La baby no se presta No es manipulable y si tú intentas en la cara Te lo damos peine 30 Y ella es la que me mata Rola, fuma, me maltrata La chambea y me toco bien maldita Si es mi chora y no No lo intentes, no me puedo arullar Fue mi gata ninguna en su camino Me encuentro, soy yo El único que la lleva a la luna Ay, baby, no sé qué hacerme Tiene envuelto mamacita Hay presupuesto, aquí hay envidia Y lo detesto Hoy si tú quieras, ella está enferma de la mente Me dice punto eres de los dementes Pero el booty call me toca aliente Y no quiere que la suelte La agarro del cuello, le tiro el pelo Yo le meto bien, ella hasta la muerte Qué linda esa mini, mini Mamá, siempre en monluza, bikini, bikini Mana, en la playa está tirada bronzada morena Y combina con el sol, con la playa y la arena Ay, qué linda esa mini, mini Mamá, siempre en monluza, bikini, bikini Mana, en la playa está tirada bronzada morena Y combina con el sol, con la playa y la arena Ay, ay, vete, que nos damos pato Yo compro el tucio al caco, chateo de gamba Vétera pa' juaco, pa' los giles el draco Yo con mi compadre y Paco Deme esto todo el rato, ando villaco Pa' que hablemos de plata, oíste? A mí nadie se resiste Si no ando con los fly, ma' yo puede que ande con los listes Ready pa' que en la cara saliste Tómate lo verídico, ando con tus siete y pico Déjame estar o crítico, rebótalo encima del pico Discúlpame lo explícito, vete bolete y me haga el éxito Yo sé que te gusta lo ilícito, ponte pa' que te rompa Ando con los que nos doblan to' lompa Pone a rebotar la pompa La de enamorarse Todo a los gompas Marciales de gay Que saben de corte, nosotros somos el corte Y ustedes en la juan Punto cuarenta Siempre en el punto con la cuarenta Ey, ey, el punto cuarenta El que la pista la revienta Dímelo, Draco En los controles Produciendo, papi Ey, The Mountain Music Marcial Nikki Dímelo, Villarrica, Tarca, papi ¿Qué pajo? A todas esas gatitas que andan con la Mini, mini mama Cortejito, mana Anda, ready, que va Con los niños de Villarrica Directamente a la cima Oso blanco Regresó el tipo Que a todo el mundo lo escuchan El campeón El que viene aquí a rimar Yo Me preguntaron ¿Dónde carajo Allí está O el guardao El hombre internacional Que hablo atrepao El hombre del grado Era mío Tito, mira Que lo dejo En servillo Agarre mi micrófono Pa' poder grabar ¿Y qué pasó? Los cables Los iba a quemar Yo soy un convertible Te confundo Como lo que escribe Un cabrón Que está fumándose Un plon a 25 Dos mil millas por hora En el aire Pasándolo de cierto hora Esto es el Puerto Rican Y si le meto So fucking crazy Todo el mundo Me escuchan a mí Desde Kupe hasta Hawái Yo he llegado Y dicen Mira aquí Ya llegó Se la CIA Oh my God Family Reunion Part 2 Pa' mi people Yo Esto es The Sequel Family Reunion Part 2 Pa' mi people Una vez más El que es bomba Mira Explota Hiroshima Una bomba El Punto 40 Marcial Negri Que salen de corte Nosotros somos cortes Ay que linda esa mini mini Mama Siempre hemos luzado Bikini guini Mana En la playa está tirada Bronceada morena Y combina con el sol Con la playa y la arena Ay que linda esa mini mini Mama Siempre hemos luzado Bikini guini Mana En la playa está tirada Bronceada morena Y combina con el sol Con la playa y la arena Como ya que en los noventa El ritmo no perdona Y tú me tientas Somos dueños de que osco Paguen renta La baby no se presta No es manipulable Y si tú intentas En la cara Te lo damos Paine 30 Y ella es la que me mata Rola fuma Me maltrata La chambea Y me toco bien Maldita Si es mi chorino No lo intentes No me puedo arullar Flow mi gata Ninguna En su camino Me encuentro Soy yo El único que la lleva A la luna Y baby No se que hacer Me tiene envuelto Mamacita Y presupuesto Aquí hay en vida Y lo detesto Y si tú Quieres Y esta enferma De la mente Me dice punto Eres de los dementes Pero el booty call Meto caliente Y no quiere que la suelte El agarro del cuello Le tiro el pelo Yo le meto bien Que ya está La muerte Que linda esa mini mini Mama Siempre hemos luzado Bikini, Kini Mana En la playa está tirada Ronzada, morena Y combina con el sol Con la playa y la arena Ay que linda esa mini mini Mama Siempre hemos luzado Bikini, Kini Mana En la playa está tirada Ronzada, morena Y combina con el sol Con la playa y la arena ¿Cede que? Ey, ey Vete Que nos damos pato Le he comprado Si al caco Ya te voy de gamba Vete la pa' Juaco Pa' lo gila el Draco Yo conmigo Panti y Paco Le meto todo el rato En dos villacos Pa' que hablemos de plata Oíste A mí nadie se resiste Si no ando con los fly Magi Puede que ande con los liste Ready pa' que en la cara saliste Tómate lo verídico Ando con tus siete y pico Déjame estar o crítico Rebótalo encima del pico Discúlpame los explícitos Vete bolete Me da el éxito Yo sé que te gusta lo ilícito Ponte pa' que te rompa Ando con los que nos doblan Tolopa Pone a rebotar la pompa Nada de enamorarse Toda lo compa Marciales que Que salen de corte Nosotros somos el corte Y ustedes en la junta Punto 40 Siempre en el punto Con la cuarenta El que la pista la revienta Dímelo Draco En los controles Produciendo papi Demetal Music Marcial Nikki Dímelo Villarrica Talca papi Que pajo A todas esas gatitas Que andan con la Mini mini mama Cortejito mana Anda ridiquepa Con los míos de Villarrica Directamente a la jima Oso blanco Regresó el tipo Que a todo el mundo Lo escuchan El campeón El que viene Aquí a rimar Yo Me preguntaron Donde carajo Allí está O el guardao El hombre internacional Que hablo trepado El hombre El grado Era mío Tito Mira que lo dejo En servillo Agarre mi micrófono Pa' poder grabar Y que paso Los cables Los iba a quemar Yo soy un convertible Te confundo Como lo que escribe Un cabrón Que está fumándose Un plon A veinticinco Dos mil millas Por hora En el aire Pasando A cualquier Toda hora Esto es el Puerto Rican Jay-Z Le meto So fucking Crazy Y todo el mundo Me escuchan A mí Desde Coupe Hasta Hawái Yo he llegado Y dicen Mira aquí Ya llegó Se la CIA Oh my God Family Reunion Part 2 2 family people Yo esto es The Sequel Family Reunion Part 2 2 family people Una vez más Hay que bomba Vida explota Hiroshima Una bomba El punto 40 Marcia de Alegre Que saben de corte Nosotros somos el corte Ay que linda Esa mini mini Mamá Siempre molusa Bikini guini Maná En la playa Estás tirada Bronzada Morena Y combina Con el sol Con la playa Y la arena Ay que linda Esa mini mini Mamá Siempre molusa Bikini guini Maná En la playa Estás tirada Bronzada Morena Y combina Con el sol Con la playa Y la arena Como ya que en los noventa El ritmo no perdones Y tú me tientas Somos dueños del kiosco Paguen renta La baby no se presta No es manipulable Y si tú intentas En la cara Te lo damos Peine 30 Y ella es la que me mata Rola, fuma Me maltrata La chambea Y me ataca Bien maldita Si es mi chorino No lo intentes No me puedo arullar Fue mi gata Ninguna En su camino Me encuentro Soy yo El único Que la lleva A la luna Y baby No se que hacer Me tiene envuelto Mamacita Hay presupuesto Aquí hay envidia Y lo detesto Y si tú quieras Te voy a estar enferma De la mente Me dice punto Eres de los dementes Pero el booty Colmeto caliente Y no quiere que la suelte El agarro del cuello Le tiro el pelo Yo le meto bien Ella cuesta la muerte Qué linda Esa mini mini Mamá Siempre molusa Bikini guini Maná En la playa está tirada Ronzada morena Y combina con el sol Con la playa y la arena Ay qué linda Esa mini mini Mamá Siempre molusa Bikini guini Maná En la playa está tirada Ronzada morena Y combina con el sol Con la playa y la arena ¿Para sé de qué? Ey ey Vete Que nos damos pato Yo compré tu ser caco Ya te voy de gamba Vétera pa' juaco Pa' los giles el draco Yo con mi compa Antipaco Deme todo el rato Dos villacos Pa' que hablemos de plata Oíste A mí nadie se resiste Si no ando con los fly Magi puede que ande con los listes Ready pa' que en la cara saliste Tómate lo verídico Ando con tus siete y pico Déjame en estado crítico Rebótalo encima del pico Discúlpame lo explícito Vete bolete Yo sé que te gusta lo ilícito Yo sé que te gusta lo ilícito Ponte pa' que te rompa Ando con los que nos doblan to' lompa Pone a rebotar la pompa La de enamorarse Toda lo compa Marciales de que Que saben de corte Nosotros somos el corte Y ustedes se la jueguen Punto 40 Siempre en el punto Con la cuarenta El que la pista la revienta Dímelo Draco En los controles Produciendo papi Demolito Music Marciales de aquí Dímelo Villarrica Talca papi Que pajo A todas esas gatitas Que andan con la Mini mini mama Cortejito mana Anda pide y quepa Con los míos de Villarrica Directamente a la jima Brrrr Ocho blanco Regreso el tipo Que a todo el mundo lo escuchan El campeón El que viene aquí a rimar Yo Me preguntaron Donde carajo Allí está O el guardao El hombre internacional Que hablo trepado El hombre del grado Era mío Tito mira Que lo dejo encendido Agarre mi micrófono Pa' poder grabar ¿Y qué pasó? Los cables Los iba a quemar Yo soy un convertible Te confundo Como lo que escribe Un cabrón Que está fumándose Un plon a 25 Dos mil millas por hora En el aire Pasándolo de quieto de hora Esto es el Puerto Rican Jay-Z Le meto So fucking crazy Y todo el mundo Me escuchan a mí Desde Coupe Hasta Hawái Yo he llegado y dicen Verá que ya llegó Se la CIA Oh my God Family reunion Part 2 Pa' mi people Yo Esto es The Sequel Family reunion Part 2 Pa' mi people Una vez más Hay que bomba Vinga Explota Hiroshima Una bomba El punto 40 Marcia Delegre Que salen de corte Nosotros somos cortes Ay que linda esa mini mini Mamá Siempre hemos luz A bikini Guini Maná En la playa Está tirada Bronceada Morena Y combina Con el sol Con la playa Y la arena Ay que linda Esa mini mini Mamá Siempre hemos luz A bikini Guini Maná En la playa Está tirada Bronceada Morena Y combina Con el sol Con la playa Y la arena Como ya que los noventa El ritmo no perdona Y tú me tientas Somos dueños Del kiosco Paguen renta La baby No se presta No es manipulable Y si tú intentas En la cara Te lo damos Peine 30 Y ella es la que me mata Rola, fuma Me maltrata La chambea Y me toco Bien maldita Si es mi chorino No lo intentes No me puedo arullar Flow mi gata Ninguna En su camino Me encuentro Soy yo El único Que la lleva A la luna Y baby No se que hacer Me tiene envuelto Mamacita Y presupuesto Aquí hay en vida Y lo detesto Y si tú Quieras Y ella está enferma De la mente Me dice Punto Eres de los dementes Pero el booty Colmeto caliente Y no quiere que la suelte El agarro del cuello Le tiro el pelo Yo le meto bien Que ya cuesta la muerte Qué linda Esa mini Mini Mamá Siempre hemos luz A bikini Kini Maná En la playa Está tirada Bronceada Morena Y combina Con el sol Con la playa Y la arena No sé de qué Vete Que nos damos pato Le he comprito Si al caco Ya te jodí De gamba Vete la pa' juaco Pa' los giles el draco Yo conmigo Pa' antipaco Deme to' todo el rato Ando villaco Pa' que hablemos De plata Oíste A mí nadie se resiste Si no ando con los fly Magi puede que ande Con los liste Ready pa' que la caro Saliste Tómate lo verídico Ando con tus siete y pico Déjame de estado crítico Rebótalo encima del pico Disculpame lo explícito Vete bolete Me da el éxito Yo sé que te gusta Lo ilícito Ponte pa' que te rompa Ando con los que nos doblan To' los pa' Pone a rebotar la pompa Nada de enamorarse Toda lo compa Marciales que Que salen de corte Nosotros somos el corte Y ustedes en la juena Punto 40 Siempre en el punto Con la cuarenta Ey, ey El punto 40 El que la pista la revienta Dímelo draco En los controles Produciendo papi Ey Demeter Music Y Marcianique Jeje Dímelo Villarrica Talca papi Que pajo A todas esas gatitas Que andan con la Mini mini mama Cortejito mana Anda ready que va Con los míos de Villarrica Directamente a la jima Brrrr Oso blanco Regreso el tipo Que a todo el mundo Lo escuchan El campeón El que viene Aquí a rimar Yo Me preguntaron Donde carajo Allí está O el guardao El hombre internacional Que habló Trepao El hombre El grado Era mío Tito Mira que lo dejo En sentido Agarre mi micrófono Pa' poder grabar Y qué pasó Los cables Los iba a quemar Yo Yo soy un convestible Te confundo Como lo que escribe Un cabrón Que está fumándose Un plon A veinticinco Dos mil millas Por hora En el aire Pasando A cualquier Toda hora Esto es el Puerto Rican J-C Le meto So fucking Crazy Y todo el mundo Me escuchan A mí Desde Coupé Hasta Hawái Yo he llegado Y dicen Mira aquí Ya llegó Se la CIA Oh my God Family Reunion Part 2 Family People Yo esto es The Sequel Family Reunion Part 2 Family People Una vez más Hay que bomba Tu miras explotas Hiroshima Una bomba El punto 40 Marcia de Negra No te pido así Que salen de corte Nosotros somos el corte Ay que linda Esa mini mini Mamá Siempre molusa Bikini guini Maná En la playa Está tirada Bronzada Morena Y combina Con el sol Con la playa Y la arena Ay que linda Esa mini mini Mamá Siempre molusa Bikini guini Maná En la playa Está tirada Bronzada Morena Y combina Con el sol Con la playa Y la arena Como ya que en los noventa El ritmo no perdona Y tú me tientas Somos dueños de kiosco Paguen renta La baby no se presta No es manipulable Y si tú intentas En la cara Te lo damos Paine 30 Y ella es la que me mata Rola, fuma Me maltrata La chambea Y me toca Bien maldita Si es mi chocada No lo intentes No me puedo arullar Fue mi gata Ninguna En su camino Me encuentro Soy yo El único Que la lleva A la luna Ay baby No se que hacer Me tiene envuelto Mamacita Y presupuesto Aquí hay envidia Y lo detesto Y si tú quieras Y ella está enferma De la mente Me dice punto Eres de los dementes Pero el booty Colmeto caliente Y no quiere que la suelte El agarro del cuello Le tiro el pelo Yo le meto Y hasta ya Cuesta la muerte Que linda Esa mini mini Mamá Siempre molusa Bikini Kini Mana En la playa Está tirada Bronzada Morena Y combina Con el sol Con la playa Y la arena Ay que linda Esta mini mini Mamá Siempre molusa Bikini Kini Mana En la playa Está tirada Bronzada Morena Y combina Con el sol Con la playa Y la arena Vete Que nos damos pato Yo compre tu ser caco Shateo de gamba Vete la pa' juaco Pa' los giles el draco Yo conmigo Pa' antipaco Deme toto'l rato Dos villacos Pa' que hablemos De plata Oíste A mí nadie se resiste Si no ando con los fly Magi Puede que ande con los liste Ready pa' que en la cara saliste Tómate lo verídico Ando con tus siete y pico Déjame de estado crítico Rebótalo encima del pico Ah Discúlpame los explícitos Vete bolete Me da el éxito Yo sé que te gusta lo ilícito Ponte pa' que te rompa Ando con los que nos doblan to' lompa Pone a rebotar la pompa La de enamorarse Toda los gompas Marciales que Que saben de corte Nosotros somos el corte Y ustedes se la jueguen Puto cuarenta Siempre en el punto Con la cuarenta Ey, ey El punto cuarenta El que la pista la revienta Dímelo Draco En los controles Produciendo papi Ey Demeter Music Marcianique Jeje Dímelo Villarrica Talca papi Que pajo A todas esas gatitas Que andan con la Mini Mini Mama Cortejito Mana Anda Quediquepa Con los míos de Villarrica Directamente a la jima Abrrrr 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 Oso Blanco Regresó el tipo Que a todo el mundo lo escuchan El campeón El que viene aquí a rimar Yo Me preguntaron Donde carajo Allí está O el guardao El hombre internacional Que hablo trepao El hombre del grado Era mío Tito mira que lo dejo encendido Agarre mi micrófono Pa' poder grabar ¿Y qué pasó? Los cables Los iba a quemar Yo soy un combustible Te confundo Como lo que escribe Un cabrón Que está fumándose Un plon A veinticinco Dos mil millas por hora En el aire Pasando cualquier Todora Esto es el Puerto Rico En Gacy Le meto So fucking crazy Y todo el mundo Me escuchan a mí Desde Kupe hasta Hawaii Yo he llegado Y dicen Mira aquí Ya llegó Se la CIA Oh my God Family Reunion Part 2 Pa' mis people Yo Esto es The Sequel Family Reunion Part 2 Pa' mis people Una vez más El que es bomba Mira explota Hiroshima Una bomba El punto cuarenta Marciales Que Que salen de corte Nosotros somos cortes Ay que linda Esa mini mini Mama Siempre hemos luz A bikini Guini Mana En la playa Está tirada Bronzada Morena Y combina Con el sol Con la playa Y la arena Ay que linda Esa mini mini Mama Siempre hemos luz A bikini Guini Mana En la playa Está tirada Bronzada Morena Y combina Con el sol Con la playa Y la arena Como ya que los noventa El ritmo no perdone Ni tú me tientas Somos dueños del kiosco Paguen renta La baby no se presta No es manipulable Y si tú intentas En la cara Te lo damos Paine 30 Y ella es la que me mata Rola fuma Me maltrata La chambea Y me toca bien Maldita Si es mi chorino No lo intentes No me puedo arullar Flow mi gata Ninguna En su camino Me encuentro Soy yo El único Que la lleva A la luna Ay baby Y no se que hacer Me tiene envuelto Mamacita Hay presupuesto Aquí hay en Pia Y lo detesto Y si tú Quieres Y esta enferma De la mente Me dice punto Eres de los dementes Pero el booty Colmeto caliente Y no quiere que la suelte El agarro del cuello Le tiro el pelo Yo le meto Y hasta ya Cuesta la muerte Que linda Esa mini Mini Mamá Siempre molusa Bikini Kini Mana En la playa Está tirada Bronzada Morena Y combina Con el sol Con la playa Y la arena Ay que linda Esa mini Mini Mamá Siempre molusa Bikini Kini Mana En la playa Está tirada Bronzada Morena Y combina Con el sol Con la playa Y la arena No sé de qué Vete Que nos damos pato Le he comprito Si al caco Ya te o de gamba Vete la pa' juaco Pa' los giles El draco Yo conmigo Pa' ti Paco Deme toto El rato Ando villaco Pa' que hablemos De plata Oíste A mí nadie se resiste Si no ando Con los fly Magi Puede que ande Con los liste Ready pa' que En la cara Saliste Tómate lo verídico Ando con tu Si es típico Déjame de estado crítico Rebótalo Encima del pico Disculpame los explícitos Vete bolete Me da el éxito Yo sé que te gusta Lo ilícito Ponte pa' que te rompa Ando con los que nos doblan Tolopa Pone a rebotar la pompa La de enamorarse Toda lo compa Marciales Que Que salen de corte Nosotros somos el corte Y usted será juega Puto valleta Siempre en el punto Con la cuarenta Ey, ey El punto cuarenta El que la pista la revienta Dímelo Draco En los controles Produciendo papi Ey Demeter Music Marcianiki Jeje Dímelo Villarrica Talca papi Que pajo A todas esas gatitas Que andan con la Mini, mini, mamá Cortejito, maná Anda, ridiquepa Con los míos de Villarrica Directamente a la jima Oso blanco Regresó el tipo Que a todo el mundo Lo escuchan El campeón El que viene Aquí a rimar Yo Me preguntaron Donde carajo Allí está O el guardao El hombre internacional Que habló Trepado El hombre El grado Era mío Tito Mira que lo dejo En servillo Agarre mi micrófono Pa' poder grabar Y qué pasó Los cables Los iba a quemar Yo soy un conversador Incompetible Te confundo Como lo que escribe Un cabrón Que está fumándose Un plon A veinticinco Dos mil millas Por hora En el aire Pasando a cualquier Todora Esto es el Puerto Rican J-C Le meto So fucking crazy Si Todo el mundo Me escuchan A mí Desde Coupé Hasta Hawái Yo he llegado Y dicen Mira aquí Ya llegó Se la CIA Oh my God Family reunion Part 2 Pa' mi people Yo Esto es The Sequel Family reunion Part 2 Pa' mi people Una vez más El que es bomba El que explota Hiroshima Una bomba El punto 40 Marcia Delegre Que saben de corte Nosotros somos el corte Ay que linda Esa mini mini Mamá Siempre molusa Bikini Guini Mana En la playa Está tirada Bronzada Morena Y combina Con el sol Con la playa Y la arena Ay que linda Esa mini mini Mamá Siempre molusa Bikini Guini Mana En la playa Está tirada Bronzada Morena Y combina Con el sol Con la playa Y la arena Como ya que los 90 El ritmo no perdona Y tú me tientas Somos dueños Del kiosco Pague en renta La baby No se presta No es manipulable Y si tú intentas En la cara Te lo damos Paine 30 Y ella es la que me mata Rola, fuma Me maltrata La chambea Y me ataca Bien maldita Si es mi chora No lo intentes No me puedo arullar Flow mi gata Ninguna En su camino Me encuentro Soy yo El único Que la lleva A la luna Ay baby No se que hacer Me tiene envuelto Mamacita Hay presupuesto Aquí hay envidia Y lo detesto Y si tú querés Ella está enferma De la mente Me dice punto Eres de los dementes Pero el booty Colmeto caliente Y no quiere que la suelte La agarro del cuello Le tiro el pelo Yo le meto Y hasta la muerte Qué linda Esa mini mini Mamá Siempre en monluza Bikini Kini Mana En la playa Está tirada Ronzada Morena Y combina Con el sol Con la playa Y la arena Ay qué linda Esa mini mini Mamá Siempre en monluza Bikini Kini Mana En la playa Está tirada Ronzada Morena Y combina Con el sol Con la playa Y la arena Vete Que nos damos patos Yo compro el tucio Al caco Shateo de gamba Vete la pajoaco Pa' los giles El draco Yo conmigo Pa' antipaco Deme esto Todo el rato Dos villacos Pa' que hablemos De plata Oíste A mí nadie se resiste Si no ando Con los fly Magi Puede que ande Con los listes Ready pa' que En la cara Saliste Tómate lo verídico Ando con tus siete Y pico Déjame de estado Crítico Rebótalo Encima del pico Ah Discúlpame lo explícito Vete bolete Me da el éxito Yo sé que te gusta Lo ilícito Ponte pa' que te rompa Ando con los que nos doblan To' lompa Pone a rebotar la pompa La de enamorarse Tóbalo con los que nos doblan Marciales que Que salen de corte Nosotros somos el corte Yo te decía la juena Punto 40 Siempre en el punto Con la cuarenta El que la pista la revienta Dímelo Draco En los controles Produciendo papi Demolito Music Marcial Nikki Dímelo Villarica Talca papi ¿Qué pajo? A todas esas gatitas Que andan con la Mini, mini mama Cortejito, mana Anda, ready, que pa Con los míos de Villarica Directamente a la jima Ocho Blanco Something in my body tells me That I have to stop loving ya Cause I don't need ya I don't need ya, no What you did me in the past That's not forgiveness I don't need ya I don't need ya, no Y esto sabes Si me miras en la calle No me hables, no Y esto sabes Hey There's no way, no Y esto sabes Si me miras en la calle No me hables, no Y esto sabes Hey There's no way, no Something in my body tells me That I have to stop loving ya Cause I don't need ya I don't need ya, no What you did me in the past That's not forgiveness I don't need ya, I don't need ya, no Y esto sabes Si me miras en la calle No me hables, no Y esto sabes Hey There's no way, no Y esto sabes Si me miras en la calle No me hables, no Y esto sabes Hey There's no way, no Regresó el tipo que a todo el mundo le escuchan El campeón, el que viene aquí a rimar Yo Me preguntaron ¿Dónde carajo has diestado? El guardado El hombre internacional Que hablo trepado En donde el grado era mío Tito, mira que lo dejo encendido Agarre mi micrófono Pa' poder grabar ¿Y qué pasó? Los cables los iba a quemar Yo Yo soy un convertible Te confundo como lo que escribe Un cabrón que está fumando Suflón a 25 Dos mil millas por hora En el aire pasando cualquier toda hora Esto es el Puerto Rico En J.C. Le meto So fucking crazy Y todo el mundo me escuchan a mí Desde Kupey hasta Hawái Yo he llegado y dicen Mira aquí ya llegó Se la CIA Oh my God Family Reunion Part 2 Pa' mis people Yo Esto es The Sequel Family Reunion Part 2 Pa' mis people Una vez más Es que bomba Vinga Explota Hiroshima Una bomba El Punto 40 Marcial Negri Que salen de corte Nosotros somos el corte Ay que linda esa mini mini Mama Siempre hemos luz a bikini guini Mana En la playa está tirada Bronzada morena Y combina con el sol Con la playa y la arena Ay que linda esa mini mini Mama Siempre hemos luz a bikini guini Mana En la playa está tirada Bronzada morena Y combina con el sol Con la playa y la arena Como ya es que en los noventa El ritmo no perdones Y tú me tientas Somos dueños del kiosco Paguen renta La baby no se presta No es manipulable Y si tú intentas en la cara Te lo damos peine 30 Y ella es la que me mata Rola fuma Me maltrata La chambea Y me toca bien Maldita Si es mi chorino No lo intentes No me puedo arullar Flow mi gata ninguna En su camino Me encuentro Soy yo El único que la lleva A la luna Ay baby No se que hacer Me tiene envuelto Mamacita Hay presupuesto Pa que hay en vía Y lo detesto Y si tú quieres Ella está enferma de la mente Me dice punto Eres de los dementes Pero el booty call Meto caliente Y no quiere que la suelte El agarro del cuello Le tiro el pelo Yo le meto bien Que ya cuesta la muerte Que linda esa mini mini Mamá Siempre hemos luz A bikini Kini Mana En la playa Está tirada Ronzada Morena Y combina Con el sol Con la playa Y la arena Ay que linda Esa mini mini Mamá Siempre hemos luz A bikini Kini Mana En la playa Está tirada Ronzada Morena Y combina Con el sol Con la playa Y la arena ¿Pase de qué? Ey ey Vete Que nos damos pato Le he comprado Tu ser caco Ya te voy de gamba Vete la pa' juaco Pa' lo gila el draco Yo conmigo Pante y Paco Deme todo el rato De plata oíste A mí nadie se resiste Si no ando con los fly Magi Puede que ande con los liste Ready pa' que en la carro saliste Tómate lo verídico Ando con tus siete y pico Déjame estar o crítico Rebótalo encima del pico Discúlpame lo explícito Vete bolete Me hagas el éxito Yo sé que te gusta lo ilícito Ponte pa' que te rompa Ando con los que nos doblan to' lompa Pone a rebotar la pompa Nada de enamorarse Toda lo gompa Marciales de gay Que salen de corte Nosotros somos el corte Y ustedes en la juena Punto 40 Siempre en el punto Con la 40 Ey, ey El punto 40 El que la pista la revienta Dímelo Draco En los controles Produciendo papi Ey Demeter Music Y Marcial Nikki Jeje Dímelo Villarrica Talca papi Que pajo A todas esas gatitas Que andan con la Mini, mini, mama Cortejito, manna Anda, ready, que pa Con los míos de Villarrica Directamente a la jima Oso Blanco Regresó el tipo Que a todo el mundo Lo escuchan El campeón El que viene Aquí a rimar Yo Me preguntaron Donde carajo Allí está O el guardao El hombre internacional Que hablo trepado El hombre El grado Era mío Tito, mira Que lo dejo En servicio Agarre mi micrófono Pa' poder grabar ¿Y qué pasó? Los cables Los iba a quemar Yo Yo soy un convertible Te confundo Como lo que escribe Un cabrón Que está fumándose Un plon A veinticinco Dos mil millas Por hora En el aire Pasando A cualquier Todora Esto es el Puerto Rico En J.C. Le meto So fucking Crazy Y todo el mundo Me escuchan A mí Desde Coupé Hasta Hawái Yo he llegado Y dicen Mira aquí Ya llegó Se la hacía Oh my God Family Reunion Part 2 Pa' mi People Yo esto es The Sequel Family Reunion Part 2 Pa' mi People Una vez más Es que es bomba Vinga explota Hiroshima Una bomba El punto 40 Marcia Delegre Que salen de corte Nosotros somos el corte Ay que linda Esa mini mini Mama Siempre molusa Bikini Bikini Mama En la playa En la playa Estás tirada Bronzada Morena Y combina Con el sol Con la playa Y la arena Ay que linda Esa mini mini Mama Siempre molusa Bikini Bikini Mana En la playa Estás tirada Bronzada Morena Y combina Con el sol Con la playa Y la arena Como ya que los 90 El ritmo No perdones Y tú me tientas Somos dueños Del kiosco Paguen renta La baby No se presta No es manipulable Y si tú intentas En la cara Te lo damos Paine 30 Y ella es la que me mata Rola, fuma Me maltrata La chambea Y me ataca Bien maldita Si es mi chorino No lo intentes No me puedo arullar Flumigata Ninguna En su camino Me encuentro Soy yo El único Que la lleva A la luna Y baby No se que hacer Me tiene envuelto Mamacita Hay presupuesto Aquí hay envidia Y lo detesto Y si tú quieras Y ella está enferma De la mente Me dice punto Eres de los dementes Pero el booty Corbeto caliente Y no quiere que la suelte La agarro del cuello Le tiro el pelo Yo le meto Y hasta hasta la muerte Qué linda Esa mini mini Mama Siempre en molusa Bikini Kini Mana En la playa Estás tirada Bronzada Morena Y combina Con el sol Con la playa Y la arena Ay qué linda Esa mini mini Mama Siempre en molusa Bikini Kini Mana En la playa Estás tirada Bronzada Morena Y combina Y combina con el sol Con la playa Y la arena Vete Que nos damos pato Yo compro el tucio Al caco Shateo De gamba Vete La pajoaco Pa' los gil El draco Yo conmigo Patti Paco Deme toto Ratto Dos villacos Pa' que hablemos De plata Oíste A mí nadie se resiste Si no ando con los fly Mago puede que ande con los liste Ready pa' que en la carroza Liste Tómate lo verídico Ando con tus siete y pico Déjame de estado crítico Rebótalo encima del pico Disculpame los explícitos Vete bolete Me hagas el éxito Yo sé que te gusta lo ilícito Ponte pa' que te rompa Ando con los que nos doblan to' lompa Pone a rebotar la pompa La de enamorarse Toda lo compa Marciales Que Que salen de corte Nosotros somos el corte Y usted será juena Puto pa' que Siempre en el punto Con la cuarenta Ey, ey El punto cuarenta Es que la pista la revienta Dímelo Draco En los controles Produciendo papi Ey Demeter Music Y Marcial Nikki Jeje Dímelo Villarrica Talca papi Que bajo Prieto Dímelo 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 secret Goin' 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 I don't know where I'm goin' 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 But I know that I'mFit Goin' 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 Yeah ¡Suscríbete! 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 Perdón y tú me tientas, somos dueños de kiosco, paguen renta La baby no se presta, no es manipulable Y si tú intentas en la cara te lo damos, peine 30 Y ella es la que me mata, rola, fuma, me maltrata La chambea y me toca bien maldita, así es mi chorino No lo intentes, no me puedo arruñar con mi gata ninguna En su camino me encuentro, soy yo El único que la lleva a la luna Ay baby no se que hacer, me tiene envuelto mamacita Hay presupuesto, aquí hay envidia y lo detesto Y si tú quieras, te voy a ir Ella está enferma de la mente, me dice punto eres de los dementes Pero el booty call me toca aliente, no quiere que la suerte El agarro del cuello, le tiro el pelo, yo le meto bien Ella corta la muerte, que linda esa mini mini Mamá, siempre molusa, bikini, bikini Mana, en la playa está tirada, bronceada morena Y combina con el sol, con la playa y la arena Ay que linda esa mini mini Mamá, siempre molusa, bikini, bikini Mana, en la playa está tirada, bronceada morena Y combina con el sol, con la playa y la arena Ay ay Vete, que nos damos pato, yo compré tu ser caco, chateo de gamba, vete la pa' juaco Pa' los giles el draco, yo conmigo pa' antipaco, deme esto todo el rato en dos villacos Pa' que hablemos de plata, oíste A mí nadie se resiste Si no ando con los fly, ma' yo puede que ande con los listes Ready pa' que en la cara saliste Tómate lo verídico, ando con tus siete y pico Déjame en estado crítico, rebótalo encima del pico Discúlpame los explícitos, vete bolete y me galexito Yo sé que te gusta lo ilícito, ponte pa' que te rompa Ando con los que nos doblan to' lompa Pone a rebotar la pompa La de enamorarse, to' a lo' compa Marciales, ¿qué? Que saben de corte, nosotros somos el corte Y ustedes en la juena Puto 40 Siempre en el punto, con la 40 Ey, ey, el punto 40 El que la pista la revienta Dímelo Draco, en los controles Produciendo papi Ey, The Mountain Music Y Marcial Nikki Jeje, dímelo Villarrica, Talca, papi ¿Qué pajo? A todas esas gatitas que andan con la mini-mini-mama Cortejito magna Anda, pide y quepa Con los míos de Villarrica directamente a la jima Oso blanco Regresó el tipo que a todo el mundo lo escuchan El campeón, el que viene aquí a rimar Yo, me preguntaron ¿Dónde carajo allí he estado? El guardao, el hombre internacional que hablo atrepao El hombre del grano era mío Tito, mira que lo dejo encendido Agarre mi micrófono Pa' poder grabar ¿Y qué pasó? Los cables los iba a quemar Yo soy un convertible Te confundo como lo que escribe Un cabrón que está fumándose un flon a 25 Dos mil millas por hora en el aire Pasándolo de quieto de hora Esto es el Puerto Rican Y si le meto So fucking crazy Y todo el mundo me escuchan a mí Desde Coupe y hasta Hawái Yo he llegado y dicen Mira aquí ya llegó Celacía Oh my God Family reunion part 2 Family people Yo esto es The Sequel Family reunion part 2 Family people Una vez más El que bomba El que explota Hiroshima Una bomba El punto 40 Marcia Alegre Que salen de corte Nosotros somos el corte Ay que linda esa mini mini Mamá Siempre hemos luz a bikini guini Maná En la playa está tirada Bronceada morena Y combina con el sol Con la playa y la arena Ay que linda esa mini mini Mamá Siempre hemos luz a bikini guini Maná En la playa está tirada Bronceada morena Y combina con el sol Con la playa y la arena Como ya que los noventa El ritmo no perdona Y tú me tientas Somos dueños del kiosco Paguen renta La baby no se presta No es manipulable Y si tú intentas en la cara Te lo damos peine 30 Y ella es la que me mata Rola fuma Me maltrata la chambea Y me toca bien maldita Si es mi chorino No lo intentes No me puedo arullar From mi gata Ninguna en su camino Me encuentro Soy yo El único que la lleva A la luna Y baby no se que hacer Me tiene envuelto Mamacita Hay presupuesto Aquí hay envidia Y lo detesto Y si tú quieras Y ella está enferma de la mente Me dice punto Eres de los dementes Pero el booty call Me toca aliente Y no quiere que la suerte La agarro del cuello Le tiro el pelo Yo le meto bien Que ya cuesta la muerte Qué linda esa mini mini Mamá Siempre hemos luz A bikini Kini Maná En la playa está tirada Bronceada morena Y combina con el sol Con la playa y la arena Ay qué linda Esa mini mini Mamá Siempre hemos luz A bikini Maná En la playa está tirada Bronceada morena Y combina con el sol Con la playa y la arena ¿Pero sé de qué? Ey ey Vete Que nos damos pato Yo compré tu ser caco Shateo de gamba Vete la pa' juaco Pa' los giles el draco Yo conmigo Pa' ti paco Deme todo el rato Dos villacos Pa' que hablemos de plata Oíste A mí nadie se resiste Si no ando con los fly Magi puede que ande con los liste Ready pa' que en la cara saliste Tómate lo verídico Ando con tus siete y pico Déjame de estado crítico Rebótalo encima del pico Ah Discúlpame lo explícito Vete bolete Y me hagas el éxito Yo sé que te gusta lo ilícito Ponte pa' que te rompa Ando con los que nos doblan to' los pa' Pone a rebotar la pompa Na de enamorarse Toda lo compa' Pople a lo compas puisć Marchionez de qué Que saben de corte Nosotros somos el corte Yo a ustedes diez a las juinen Punto cuarenta Siempre en el punto Con la cuarenta Ey, ey El punto cuarenta Es que la pista la revienta Dímelo Draco, en los controles Produciendo papas Dímelo Draco 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.